La Dirección de Bienestar y Desarrollo de la Gerencia de Gestión Humana preparó dos eventos para las familias de los administrativos Uniminuto, con el fin de reconocer a los niños como parte fundamental de la comunidad. Bueno, estas dos actividades se enmarcan en una sola, que se llama Niños Uniminuto. Digamos que tenemos varios objetivos con esta actividad. El primero de ellos es que los colaboradores sientan que son importantes para Uniminuto, que hacen parte de esta gran familia, pero sobre todo que sientan que sus familias, en este caso sus hijos, también son parte importante de la familia Uniminuto. Esta doble jornada inició en Girardot, en el Parque Recreativo y Zoológico Piscilago, donde los niños tuvieron la oportunidad de disfrutar con las atracciones acuáticas y mecánicas, gigantescos toboganes y el acercamiento a la fantástica fauna silvestre. Con los niños de 4 a 15 años estuvimos en Piscilago. Uniminuto dio un día a sus colaboradores, un día laboral, para que ellos pudieran compartir con sus hijos y de esta manera buscamos también fortalecer los lazos familiares entre padres y niños. Por su parte, padres de familia y niños Uniminuto compartieron su opinión sobre la realización de estas actividades. Lo que más me ha gustado de esta actividad, o de Piscilago, es que acá uno se divierte y al ver los animales me como veo. ¿Ya te tiraste del tobogán? No, lo voy a hacer. ¿Ya viste el zoológico? ¿Qué animales viste allá? Los ducanes, el pájaro corpintero, todos los pájaros y también los monos titis y hasta el león y hasta el tigre. ¿Cuál es el animal que más te ha gustado? El tigre blanco. Bien, pues es un espacio diferente, ¿no? Pues que no hace falta a todos, terminando pues ya todo el proceso de semestre, entrega de notas, entonces pues es un espacio para compartir con nuestros familiares en el cual pues todos disfrutamos. La verdad es que es muy chévere, en realidad pues como la actividad, el propósito de la actividad es pasar en familia y la verdad es que sí, todos muy unidos. Hemos estado ya en varias atracciones del parque, estuvimos en el tobogán de allí abajo, en el vaso, estuvimos aquí en el mirador, ya disfrutamos del refrigerio y ahora vamos a disfrutar del tobogán más largo de Latinoamérica. Ya para esta segunda jornada se preparó una maravillosa función teatral dirigida a los más pequeñines. Uniminuto los invita a los chiquitos de 0 a 3 años a una actividad de teatro interactivo que se lleva a cabo con la Corporación Candelero y también les entrega un detalle de parte de la universidad. Extraordinario, o sea, el hecho de integrar a la familia dentro de la comunidad universitaria, pues eso hace que se vuelva todo muy integral, ¿no? Pues ayuda a una gran motivación frente al trabajar acá, como decía el padre Rafael García, es el servicio para todos y el hecho de que nos incluyan a la familia pues hace que uno sea otro factor de motivación para continuar con esta gran labor. Esa es una forma de generar bienestar, ¿no? De integrarnos, de integrar a nuestras familias y decir que finalmente eso somos, ¿no? Seres integrales y que no por trabajar y hacerlo con mucho amor nos desentendemos de nuestra familia. Entonces es un momento muy bonito, muy chévere poder tener a nuestros hijos acá. De esta manera, la Dirección de Bienestar y Desarrollo de la Gerencia de Gestión Humana trabaja por la creación de espacios que además de permitir el cambio de la rutina laboral también pretende generar encuentros entre sus trabajadores y sus familias, con el propósito de hacer sentir a todos como parte de la comunidad Uniminuto. Informó para Noticias Uniminuto Camilo Martínez Aparicio. Excelencia, ¿qué hace la diferencia? ¡Gracias!